hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su amigo su reportero mario guevara como siempre dándole noticias en mucho interés de mucha información para el interés de nuestra comunidad y pues quiero comentarles mi crónica de este día tiene que ver con una tragedia algo horrible que ha estado sucediendo y que lastimosamente todo indica que no será la última les cuento que ayer en la noche hubo una tragedia ya en unos complejos de casas de unos complejos de apartamentos para personas de la tercera edad esto fue en marietta se quemó una unidad completa varios 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 apartamentos se quemaron y pues gracias a dios verdad sólo hubo pérdidas materiales porque lo material al final de cuentas y se recupera de que hubo gente que quedó en la calle pero lo material se recupera pero no hubo pérdidas humanas no hubo vida la que lamentar no hubo ni siquiera heridos gracias a dios pero no es el caso de otra tragedia que sucedió en state borough eso es aquí en la parte sur de atlanta más o menos a tres horas de atlanta fíjense que dos niñitas dos hermanitas hispanas de apellido figueroa murieron quemadas las pequeñas murieron calcinadas cuando se prendió parte de la casa móvil donde vivían eso fue la madrugada del domingo la trail empezó a arder en llamas y los vecinos que alcanzaron a ver eso preocupados llamaron al 911 llegaron los bomberos y los bomberos tardaron como más o menos entre siete y nueve minutos para llegar lastimosamente ya era muy tarde cuando llegaron ya las niñas ya estaban muertas la sacaron sin vida sacaron sin vida triste historia porque ahorita todavía está en investigación el móvil o bueno no el móvil sino la causa mejor dicho todavía está en investigación la causa de esta tragedia de que existe este incendio pero pero es un hecho de que tristemente conforme va a los bomberos dicen de que conforme va poniéndose frío se van aprendiendo la calefacción hemos mucha gente usa chimenea mucha gente hace cosas que que por lo general en otros en otras épocas del año no se hacen y pues los bomberos creen de que eso pudo haber sido un detonante pero todavía estaba en investigación lo que sí es un hecho es que tenía que detectores de humo hay a veces en las casas no le damos importancia a eso tenía detectores de humo pero no tenían a no ser bien las baterías estaban agotadas las baterías o sea que en pocas palabras tristemente a lo mejor fue un error verdad un descuido cuando cuando hay cuando está saliendo el fuego pues no hay nada que lo que va que avise no hay nada que notifique de eso a las personas que viven ahí como cuando la alarma suena automáticamente pues uno se despierta uno se da cuenta que estaba sucediendo algo malo pero en este caso no fue así porque la batería no servía y qué horrible porque al final de cuentas las dos criaturas perdieron la vida todo indica que estaba con un adulto el adulto sobrevivió pero les digo está bajo investigación este caso todavía lo tiene el departamento de bomberos de state borough la oficina del acuacil del condado de bullock y pues bueno vamos a ver en qué termina esto pero es un buen recordatorio para que todas las personas ahora mismo verdad que estamos entrando al invierno revisen sus detectores de humo revisen de que tengan sus baterías puestas es fácil sólo se hace una prueba tienen un botón para hacer pruebas y está funcionando pero la mayoría gente no nos damos cuenta no pasamos desapercibida tipo de cosas fíjense que uno aprende de las muchas veces de las de las situaciones ajenas uno aprende y eso es bueno yo cubrí una historia en donde donde seis cinco niños murieron por monóxido de carbono y saben que salí de ahí me fui una vez para un tipo para comprar las detectores de monóxido de carbono porque si ellos hubieran tenido un detector de monóxido de carbono hubiera sonado la alarma y hubiera salido de la casa pero tristemente no lo tenían y qué horrible no porque ya no están para contarlo así es que bueno mi gente cuídense me mucho este es su amigo su reportero mario guevara aquí está haciéndoles un nuevo reporte una triste historia aquí está en la foto aquí está el link con la fotografía y todos los pormenores de este caso muy triste compartan este vídeo por favor y pues a que sirva recordar